Tenías el vestido que querés, con pruebas, con todo, con pruebas, que no es de perro, un vestido de alta costura, o sea, un cosano, un cosano, auténtico, hay un show muy recomendable que es el show de la jaula de la moda que viaja a bodas, va a las bodas, claro, porque varias veces lo hicimos y se meten en la boda, terminan comiendo con los parientes, pero toda la parentela, la familia fallonista y la familia, bueno, bueno, una vez que llegaron en un carro autobomba, en serio, Ciudadanos Ilustres, me muero, con el móvil, chicos llegamos, fiestas de 15, cumpleaños, todas mis bases, me mata, acá, muy sutil, ¿no? Marian, muy sutil, no, porque me dicen que te lo venda, mi amor, no, 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 pero digo, muy sutil con la vestimenta en los casamientos, me imagino, te imagino sobrio, te imagino, soy sobrio, ¿en serio? De blanco no va, de blanco no va, porque lo matamos, era esta temperatura, de noche super, cambio de bomberos, los casamientos son sobrios, somos sobrios, no, tenemos algunos videos de chicas que han mandado, a verlas, un caballito también mandó, también, claro, que quería el vestido de casano, a ver, sí, sí, mira. Para contarles que después de 10 años de noviazgo decidimos casarnos con mi novio, tenemos un hijito de 6 años, y el casamiento va a ser en el campo de mis suegros, que son de Mercedes, y la fiesta va a ser algo muy sencillo, pero muy hermoso, por supuesto, y bueno, nada, me encantaría poder lucir uno de tus vestidos cosano, que son un sueño realmente. El campo, qué lindo, es un gran resto, es un desafío para vos, me gusta, me hago muchas de mediodía, muchísimas, porque aparte el brillo se trasladó al campo ahora, igual regula. La palabra boda es sencillo, quítala. No, sí. Para una boda es una situación espectacular. Sí, sí, ¿sabés qué? Sí, bueno, discutí eso en los grupos con mis amigas, como decían, bueno, ¿qué querés? No sé qué, querés algo tipo sutil, como medio tendencia. A mí siempre me gustaba, siempre me gustaba ver vestidos, me gusta mucho Stella McCartney, como que le hace... ¿Volumen o al cuerpo? No, al cuerpo. Al cuerpo, pero novia, al cuerpo, pero novia. Que no sea un vestido de fiesta color blanco. No es un vestido de fiesta, eso dije, no. Acaban de avisar, apelando a la inteligencia artificial y a un nuevo software que hemos conseguido, vamos a vestir mágicamente a Caro y le vamos a proponer vestidos de nuevo. La gente es unir, no mire esto. Van con un toque. Tenemos otra chica que está buscando el vestido de Cosano. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con quién compite Caro? Hola, hola. Mi nombre es Paula y quisiera ser la novia de Cosano. Me caso a principio del año que viene, en abril. Espero que pueda tener este sueño de tener este vestido. Y, bueno, gracias por este tiempo, gracias por este espacio. Y, bueno, nos estamos viendo. Participando. Ya está participando también, ¿eh? Ya está participando. Se suma. Hoy tuvimos tres videos. El de Caro, el de... Claro, ahí está. El de Che, el mío. Bueno, mandanos, escribinos, por favor. Arroba la jaula de la moda. Lo voy a decir una vez más. Manten un video explicando, ¿no? Manten, ay, yo quiero casarme. No, 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 no. Manten un video explicando, contándonos un poco de la historia y todo eso. Qué lindo, Horacio. Vamos a aprender de inteligencia artificial. Qué lindo cómo se toma la grúa, ¿viste? Ese plano de grúa, cómo es. A ver, una... No, porque me gustó. Por favor, la grúa es... Se celebra mucho. Mira, mira, mira. Gracias, muchas gracias. Pero es tirado, la grúa. Para la gente de distancia, fíjense, la grúa parece que la cámara flotaba. No, no es lo que son. A mí se le gusta tanto a Mariano la toma de la grúa. Dejo la grúa y vuelvo a mi cámara. Vamos a vestirla caro. Por ejemplo, Doce Gabbana. ¿Te gusta el estilo Doce Gabbana? Por favor, me encanta. A ver. A ver cómo sería caro amoroso vestida de novia por Doce Gabbana. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Linda! ¡Linda! Bien novia, bien traje. Me contra novia. Pero fíjate, tiene transparencias. Bueno, es que te juro que si tuviera que definir como un estilo que me gusta o que siento, bueno, un aspiracional de estilo, para mí Leticia es definir. Me imagino que vas a hacer más de un cambio. Estoy pensándolo. Tienen que hacer dos o tres. Estoy pensándolo. Y depende. Catorce cambios. Depende del consoreo, ¿viste? Depende del consoreo de los cielos. Depende, bueno, claro. Para la iglesia, un vestido así, después sí un vestido más languio para disfrutar y bailar. Exactamente, exactamente. Me parece muy, muy lindo. Vamos bien, vamos bien. Y es novia, novia. Vamos bien, novia. Sí, es novia, novia. A ver. Carolina Herrera. Que venga con arroz. Carolina Herrera. Vamos a ver, Carolina Herrera. A ver, Carolina Herrera. Es la diseñadora que se destaca por. Un clásico, wow. Ah. Es un clásico clásico esto. Sí, te la complicamos. Igual no te veo por ahí. Sí. Es un súper clásico, pero ¿sabes qué? Creo que evitaría el strapless. Estás incómoda, ¿no? Yo me lo imagino que sí. Yo he ido mucho de strapless. Bueno, de hecho, dos de los marxipierros fui de strapless y qué sé yo. Tomaste sol con un collar. Claro, ahí no sé qué pasó. Me quedó como... Y porque le dijeron, cuídate la piel. ¿Qué pasó? Cuídate la piel. Se tapó. Cuello larguísimo. Sopleteame. Hasta el cuello. Cuello larguísimo. Cuello larguísimo. La inteligencia. Bueno, estamos ajustando. Estamos ajustando. ¿Qué te pasó con la corsetería? No, y me pasa que me gusta, pero como que casamiento quiero... Quiero divertir. Antes quiero... No queréis preocuparte por el esto. Se puede bailar con el corset, Claudio. Se puede bailar con usted. Es una boda de banda de rock. Si está bien corseteado, podéis volar por el aire. Es una libertad de acción. No, pero por ahí la primera opción y después una segunda más corta. 100%. Claro. Y la tercera, la final, ya con un vestido corto. Me encanta. Ah, sí. Corta. Re contra. Claro. Tres. Listo. Vamos con tres. Está bien. ¿Por qué le hace cuatro portes? Te cobra tres y... Nos va a ir a militar. Vamos a ver. Vamos. ¿Vamos todos? Vamos todos. Vamos todos. Tenemos uno por Valentino. Ah, Valentino. Un favorito total. Este es un poco recargado. Pero es un nuevo vestido. Este es un Valentino demasiado barroco. Acá Fabián siembra una semilla de la duda. Sí. ¿Esto es Valentino o es Chanel? Es Chanel, me parece. No, no, no. Igual es divino. Me encanta y es otra onda. Sí. Pero me siento una mujer atrapada en un vestido. Sí, lo veo como que te ahorcas el vestido. O sea, es... Y además hay tipologías que, por ejemplo, esto es en un castillo, en un hotel cerrado. Sí, sí. Más de oscuridad, claro. Sí, sí. De hacer el dúo. Sí, porque aparte, es verdad, hay que adecuar el tipo de vestido al lugar. Y es para otra personalidad, claramente. Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Nosotros pensamos lo más importante, la fecha, para ir manejando. Yo ya estuve chusmeando, va a ser... ¿Se puede decirlo? Sí, sí, claro. ¿Ah, ya tenés fecha? Estamos calculando, nosotros tenemos yo a mis dos hermanos viviendo afuera, mi novio también tiene hermana afuera, tenemos a alguno de nuestros mejores amigos, yo a alguna de mis mejores amigas afuera, así que estamos tratando de calibrar todo para marzo. Marzo es un mes espectacular. Hasta ahora lo tengo todo cerrado abierto. Tienes dos hermanos. No, no, tengo marzo libre. Corto la temporada de teatro, pero tengo. Me encanta. ¿Dónde tienen tus hermanos? En Colombia y Canadá. Tenés uno de Canadá y uno de Colombia. Michael Bublé. Soy Luisana Lopilato. Bueno, tenemos uno más. Mi hermano me va. A ver, lo que es. Cerradito. Con corsetado. Mirá esto. Ah, Versace. Versace. Es una mezcla del primero con el segundo, digamos. Claro. Es un Versace. Podés bailar con un hombro y con el otro no, ¿viste? Claro. Ojo con las fotos robadas, porque a veces no son... Salís distraída. No, estamos grabados y cerrados. No son los ajustes de la inteligencia artificial. Está entrenándose todavía. Sí, está raro. Estoy rara. En la pose, de vuelta me siento atrapada en un vestido. No sé si la veo, Caro, en un vestido. Está con una contractura en el cuello. Bueno, viste que son situaciones... Hay gente que lo atraviesa y es muy estresante. Es muy estresante. Es medio como tortícoli. No sé si te sentirías cómoda con una simetría. Claro, ¿qué consejo le das en el momento de pensar por dónde tiene que ir? Para mí lo más importante, y se lo digo a todas las novias que llegan al atelier, es que se sientan cómodas con lo que van a llevar. Bien. O sea, no disfrazarte de novia, vestirte de novia, que es muy diferente. Sí. O sea, por el hecho de casarte y decir, quiero estar y ponerme todo, no. No, no porque después no lo sabés llevar al vestido. Por eso que la tipología tiene que ser acorde a lo que vos querés. Si soñás con un vestido lánguido, lánguido. Si soñás con un vestido armado, arma la duda por este lado. Es pariente de este vestido. Mirá, yo te voy a decir algo. Para mí es como regla personal. Ante la duda, asimetría no. O sea, si yo estoy en un día dubitativo o en un día un poco más sensible, asimetría no. Pero es como una regla mía, me pasa. Incluso cuando a veces tengo algo para el aire, si estoy en un día raro, por ahí me siento insegura, prefiero... Tienes que estar muy segura para llevar algo raro. Exactamente. Yo creo que vos sos más de los breteles y por ahí escote más que tan cerrado. Te doy un consejo de amiga. Aprovechá que tenés el anillo y hablá con esta mano ahora. Ah, claro. Ahora esa mano. Porque este es cábala. Este me lo saqué, lo mudé de mano. Esta mano ahora. Es así. Todo con esta mano para que no quede vida. Claro, yo... Sí, claro. Yo, bueno, este es como cábala. Es un anillo que es cábala de, bueno, de la casa conocida. Y ahora... Pero ahora lo cambié de mano, así que ahora todo es colectivo. Claro, toda referencia, toda referencia. Y da... ¿Qué? Que a mí me dejaron plantada en el altar y lo tuve que vender el anillo. Ay, no, 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 por favor. No, pero a vos no te va a pasar eso, mi amor. No, no se menciona. Porque yo soy tóxica. No, no se mencionan las historias en frente de alguien feliz. La chiquita es tóxica y cada tanto algo hay que vender y de ella sabe dónde hacerlo. Lo bueno es que cada boda frustrada, él se quedó con un botín. Ah, mirá. Y de ese botín lo hizo plata. En el mejor lugar. Está muy bien. En Richard.